El tema de la mandanga, sí, el tema de la mandanga nació con mucha gracia, además en un momento de arte de gracia porque estábamos echando la partida. La mandanga, sí, el tema de la mandanga, sí, el tema de la mandanga. La mandanga, sí, el tema de la mandanga. La mandanga, sí, el tema de la mandanga.